Si, ya sé que sin ti mi mundo acabó Pero no pienso seguir con ese dolor que me da tu amor Si, yo sé que te amé, que no procuré Cuidado un poquito de ti, que todo entregué y todo perdí Porque tú por mí no sientes nada, lo dices en cada mirada No soy dueño de tus sueños y mucho menos soy tu dueño No soy dueño de tus sueños y mucho menos soy tu dueño No soy dueño de tus sueños y mucho menos soy tu dueño No soy dueño de tus sueños y mucho menos soy tu dueño No soy dueño de tus sueños y mucho menos soy tu dueño No soy dueño de tus sueños y mucho menos soy tu dueño No soy dueño de tus sueños y mucho menos soy tu dueño No soy dueño de tus sueños y mucho menos soy tu dueño